¡Ah! ¿Qué fa el meu chiquet? ¿Qué fa el meu chiquet? ¡Ey! ¡Ey! Mira, mira, mami. Mira, mami. ¡Ey! ¿Qué fa el meu chiquet? ¡Bon día! ¿Qué fa el meu chiquet? ¿Qué fa el meu chiquet este matí? Que está content. Mira que se enrío. ¡Ey! 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 Pero, pero, pero es lita cabra, es lita calocoset. ¡Eh! ¡Le encanta el chiquet! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Pensigayos, pensigayos, pensigayos, pensigayos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Gae! ¡Pensigayos, pensigayos, pensigayos! ¡Qué, cariño! ¡Gae! ¡Gae!